Sabores unidos, el origen criollo y cajún de la jambalaya. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la jambalaya, un plato lleno de sabor y historia. Originario de Louisiana, este platillo es el resultado de la fusión de culturas. Algunos dicen que su nombre proviene del africano joyoz, significando arroz mezclado. La jambalaya no es solo comida, es un viaje culinario que abraza la herencia criolla y cajún. Su rica historia se entrelaza con influencias españolas, africanas y francesas, creando un sabor único. Este plato nos cuenta una historia de convergencia cultural a través de sus ingredientes. Los colonos españoles intentaron recrear la paella en Louisiana, pero improvisaron con lo que tenían. Así nació la jambalaya, adaptándose a los ingredientes locales y disponibles. Es un testamento de innovación y adaptabilidad. Cada bocado de jambalaya es un recordatorio de su rica historia y diversidad. Carne, mariscos, vegetales y especias se unen en perfecta armonía. La jambalaya nos enseña que la mezcla de culturas puede resultar en algo extraordinariamente delicioso. Este platillo ofrece variantes como la jambalaya roja con tomate y la versión más tradicional sin él. La elección es tuya, pero el sabor auténtico permanece inalterable. En cada versión, la esencia de Luisana brilla a través de sus sabores. Preparar jambalaya es participar en una tradición que ha sido pasada de generación en generación. Es honrar las múltiples culturas que han contribuido a su creación. Así que cuando pruebes este plato, recuerda que estás degustando historia y cultura en cada cucharada. La jambalaya es más que un plato, es un símbolo de unidad, diversidad y tradición. Esperamos que te haya inspirado a explorar las raíces de este fascinante platillo. Y recuerda, cocinar es conectar con las historias y las personas detrás de los sabores. Y es ahí que nace la canción Jambalaya, On the Bayou, es una canción de música country escrita por Hank Williams en 1952. La letra de la canción narra la historia de un hombre que está de vuelta en Luisana, y se prepara para disfrutar de una fiesta con jambalaya, un plato tradicional de la cocina criolla y cajún. A lo largo de la canción, el narrador describe la atmósfera festiva, la comida deliciosa y la música alegre que caracterizan la escena.